La última parte del directo que hizo Janet el día 10 de agosto del año 2022, después de acudir a la cita médica en el Instituto Ignacio Chávez. Yo no lo sabía, yo no sabía eso. Si ahorita les comento es que yo no sabía, por eso pregunté muchas cosas. Miren, anoté todo eso, que si yo podía bailar así, si yo podía cantar, sí puedo cantar, sí puedo bailar, pero lento, todo lento, sin esforzarme tanto. Tengo que usar un poquito más de oxígeno, sí puedo viajar, sí puedo viajar con oxígeno y solo transporte, de que puedo... Ok, dice, de que puedo viajar en solo transporte. ¿Qué quiso tratar de decir Janet? ¿Solamente en auto, no en transporte público acaso? Porque pues claro, su condición de hipertensión pulmonar grupo 3 pues no le permite viajar en este tipo de transporte. Y por otro lado menciona el que sí puede bailar, el que sí puede cantar, pero lento, con más oxígeno, pero finalmente son cosas que sí puede hacer. Ahora, Janet dice que pues ella no sabía muchas cosas de la hipertensión que tuvo que preguntar. Por ahí menciona que anotó las dudas y que preguntó a sus médicos si podía, por ejemplo, bailar, cantar. Y pues si nos basamos en lo que ella dice que en 2019 se le diagnostica la hipertensión pulmonar grupo 3 pues yo creo que es responsabilidad del médico que una vez que detecta esta enfermedad o esta condición pues yo creo que debería de haberle informado desde un principio a Janet cuáles eran pues las limitaciones que debía tener y sobre todo los cuidados que debía ella emplear. Sin embargo, pues pareciera que nada más se la detectaron sin ningún tipo de explicación. Y pues aquí sí me toca defender al Instituto Ignacio Chávez, estoy segura que si Janet tuviera la hipertensión que hice tener pues yo creo que en algún momento le hubieran explicado. Por aquí les voy a dejar una hojita no médica, una receta médica mejor dicho, sino una hoja pues digamos explicativa, no sé si ese sea el término correcto, una hojita explicándole a Janet por lo que es el BIPAP. Recordemos que Janet llega al Instituto Ignacio Chávez pues con una neumopatía pues algo severa. Entonces en ese tiempo Janet tenía problemas inclusive por las noches que era cuando más se le agravaba su problema del respiro. Por ahí le comentan a Janet la posibilidad de poder usar un BIPAP. Si se fijan por ejemplo ahí dice ventilador, invasivo, le explican lo que es el BINIVEL, el BIPAP que no era lo mismo que un CIPAP, el tipo de mascarillas que existían, las marcas que ellos podían recomendar, las más pues digamos las ideales en el caso de Janet específicamente cuando tenían neumonía. tipos también de, pues las mascarillas les comentan ahí, la nasal que tiene que ser chica, oro nasal que también tiene que ser chica. También les llegan a comentar de un trastorno respiratorio del dormir y por ahí le mencionan un estudio que es la polisomnografía que debió de haberse hecho Janet pues para descartar o reafirmar este diagnóstico del trastorno respiratorio del dormir. Bueno, esta hojita pues no representa ahorita mayor relevancia, simplemente se las quise poner pues para que vean que el Instituto Ignacio Chávez sí explica desde un principio, no es como que le dijeron tú tienes hipertensión y te vas con esto a tu casa y listo. El Instituto Ignacio Chávez de haber tenido Janet una hipertensión pulmonar grupo 3, por supuesto que debieron de haberle explicado cuáles eran las limitantes que iba a tener pues para toda su vida, sin embargo pues no lo hacen y volvemos a lo mismo, no lo hacen porque en enero del 2020 se descartó esta condición en Janet, Janet no tiene hipertensión pulmonar grupo 3 como pues lo ha venido diciendo durante estos dos últimos años. ¿Qué más? ¿Qué puse? ¿Qué más le pregunté? Hay muchas cosas, muchas, muchas más cosas que tal vez ustedes tenían esa curiosidad. Y sigan viendo simplemente una Janet con la mirada desviada, sí, sí le pregunté muchas cosas, no es capaz siquiera de decir alguna situación que le haya preguntado, algún tema en particular, ¿por qué? Porque esto es totalmente falso. No, simplemente escuchen el audio de los médicos, por ahí el médico experimentado se escucha hasta cierto punto cortante con Janet. Sí, sí le comenta qué es lo que tiene, pero no es abierto, no es receptivo, él llega a su diagnóstico y punto. En el caso del médico residente, pues es algo muy similar, de hecho, pues casi no mantiene una comunicación con Janet. Entonces, dudo mucho que los doctores o los médicos se hayan prestado para pues aclararle las dudas que tenía Janet. Y tan dudo de esto que pues Janet ni siquiera se puede acordar de qué fue lo que les pregunta. Y sí, pero más que nada, aquí lo que más quiero enfatizar es el diagnóstico. ¿Es el diagnóstico? Sí, el diagnóstico, una pericarditis de 22 milímetros y solamente eso. No hay otro diagnóstico más que pues su derrame pericárdico que afortunadamente va disminuyendo. Y algo que sí les voy a comentar en ese video, dice que sí falté a dos citas. Igual, no va a decir, ay, ya no quiso ir porque no quiere que la chequen y no quería que supieran. Ah, aclaro, eh. En eso, en eso sí sale que falté a dos citas con ellos porque fue lo de la pandemia. Y aparte, pues igual se me perdió una cita y no fui. Y bueno, ya no, ya no, ya no pude ir a una cita y la otra fue por lo de la pandemia. Entonces, este, se me pasó una cita y la tuve que regendar que fue para esta que vino. Entonces. Y es precisamente en este punto donde, pues me da la razón Janet. El audio que mostró, el audio de los médicos de 5 minutos con 37 segundos, es todo lo que tiene. No está dictado. No hay partes que ella omitió, aunque pues lo asegure. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, pues aquí estamos escuchando que dice que en el audio se escucha que, pues por ahí mencionan que, que ella falta dos citas médicas. Si ella realmente hubiera editado el audio, no creen ustedes que también hubiera omitido esta partecita que sabía de antemano que se le iba a cuestionar el, pues las visitas a las cuales no había asistido. Janet es una persona muy floja. Y por otro lado también Janet comenta que el médico dice que, que bueno, ella no asistió a dos citas médicas y por aquí se justifica, ¿no? Una vez fue por la pandemia y otra vez que porque se le pasó. Bueno, respecto a este tema, no pudo haber dicho, o bueno, los médicos no pudieron haber dicho se le pasaron o no vino a dos consultas. Si hubiera sido por la pandemia, pues yo creo que, que en ese sentido, pues no, no las toman en cuenta porque son ellos mismos las que la están cancelando. Eso es por un lado. Por otro lado, el Instituto Ignacio Chávez no canceló como tal cita. Los pacientes que se consideraban graves estuvieron siendo atendidos, obviamente bajo ciertas medidas sanitarias, o ciertas medidas, pues sí, de precaución ante la pandemia, pero pues no, no se les cancelaron cita. Y para los pacientes que, que pues digamos eran menos graves, también se les estuvo por ahí atendiendo de manera virtual, tanto en terapias en el caso del INER, como en el caso de consultas en el Instituto Chávez, pues no, no suspendieron actividades. Entonces, por ahí este argumento o esta justificación de que no asistió a sus citas médicas por la pandemia, pues eso sí es un, es un completo error. Y, y otra cosa importante, este, pues Janet no asiste a las citas médicas, y aparte de sus citas más bien médicas, pues tenía estudios, estudios que se le tuvieron que realizar para modificarle la cantidad de espiriva, y por ahí verificar furosemida también, y pues no, no acude. Como ustedes pueden ver, pues bueno, aquí si se fijan, tiene cita el 29 de enero del 2021, y antes de, de la cita, ella se debe de haber realizado como mínimo uno, dos, tres, cuatro exámenes o cuatro estudios, para llegar a su cita médica. Obviamente no lo realiza, y pues también por ahí comenta que pues no asiste, vamos a darle el beneficio de la duda, que por la pandemia, ¿no?, que le cancelaron. Es que no ha venido a su consulta, faltó a dos, la primera 18 de enero del 2022, un centro medico del caso. Bueno, aquí el médico residente comenta la fecha en la cual Janet, pues no asiste a su cita médica, que es el 18 de enero del 2022, pues bueno, no sabemos bien a bien si, si la fecha de la segunda cita es, o después, es decir, en este mismo año, o antes, es decir, pues probablemente el año pasado. Pero pues la segunda fecha, pues no la comenta, por ahí el médico experto lo interrumpe, y pues ya no da la segunda fecha. Vamos a concentrarnos en esta fecha, el 18 de enero del 2022. ¿Y qué pasa en esta fecha? ¿Por qué me llama a mí la atención? Bueno, aquí les voy a poner unas capturas de pantalla, de las veces que fue Janet a urgencia en este año, solamente en el año 2022. Como pueden ver, bueno, hay tres fechas, que son las veces en que Janet se ha ido, pues de manera urgente al instituto, a que la revisen por malestar. Y bueno, la primera fecha en este año es el 28 de enero, la segunda el 29 de abril, y la tercera visita, pues el 25 de mayo. Centrémonos en la primera visita, el 28 de enero del año 2022. ¿Recuerdan la fecha que comenta el médico en la cual Janet no asiste a su cita? Fue el 18 de enero del año 2022. Es decir, Janet acude a urgencias el 28 de enero, 10 días después de su cita. Y de verdad no se acordó, o sea, ni porque estaba en el hospital, se acordó que tuvo una cita, la cual perdió. Y no lo digo porque, pues ya que estaba ahí y se atendiera, se de antemano que si pierdes una cita, sobre todo en estos tipos de hospitales, que son públicos, que pues si pierdes la cita, probablemente puedan pasar meses antes de que la puedan volver a dar. Pues Janet no comenta nada de eso. Y no es hasta la tercera visita, hasta el, bueno, vuelve a ir una segunda ocasión, a urgencias, el 29 de abril de este año. Este, pues de nuevo, no se acordó que tenía citas perdidas, no se acordó siquiera, a lo mejor, pues un poquito de preocupación por su salud. Ya es la segunda vez que vengo a urgencias, en menos de medio año, probablemente pueda estar pasando algo anormal en mi cuerpo. Y pues no se ve esa intención de, de, pues de conocer, ¿no? Qué está pasando. Es hasta mayo 29, perdón, 25 de mayo, que pues después de una tercera visita, pues se anima a, ahora sí, a, pues a, agendar, una visita, de control de, pues de su condición, ¿no? resultando que, pues le agendan hasta el mes de julio, una, eco, un ecocardiograma, y en el mes de agosto, pues su, su consulta ya de, de revisión. Yo les pregunto a ustedes, de verdad una persona con, pues con la salud tan, tan deteriorada como, como Janet lo hace ver, de verdad una persona en esas condiciones, dejaría pasar una cita médica, y bueno, no sé, a lo mejor, pues soy una persona muy, hipocondríaca tal vez, pero al menos, si estuvieran, en la misma situación, pues sí, me enfocaría a llevarle el tratamiento, lo más apegado posible a, pues a las instrucciones médicas, sobre todo, ella ha dicho, que por mucho tiempo, no tuvo un, pues un control adecuado, un seguimiento adecuado, a su enfermedad, y pues para mí, sí resulta un poquito, pues absurdo, que ahora que tiene la oportunidad, de llevar este control, que tanto esperó, durante tanto tiempo, tantos años, pues simplemente, lo dejé al olvido, es, pareciera que, que no le importara, siquiera su salud, pero pues tiene escuela, verdad, yo creo que por ahí, pues la señora Paula, le debió de recomendar, que pues no son necesarias, las revisiones médicas, ni el control, de una enfermedad, por ahí, pues ya ven que, que se comenta, que la señora, tiene un cáncer dormido, encapsulado, el cual pues no tiene, ningún seguimiento, y pues milagrosamente, no, no tiene, una complicación mayor, no tiene síntomas, no tiene, pues absolutamente, ninguna molestia, entonces, pues aprendió de la mejor, seguramente. Sí, la primera fue de pandemia, la segunda la perdí, porque se me pasó, y este, yo creí que era, otro día, y no me di cuenta, y se me fue la cita, entonces por eso, quiero decir la verdad, y fue la verdad, que se me pasó una cita, pero la primera fue de que, pues hubo pandemia, igual, y aquí, a pesar que dice, que quiere hablar con la verdad, que quiere, sincerarse con sus seguidoras, pues observan, como sigue desviando la, la mirada, sigue con la mirada baja, y por ahí, hace, un par de, de contactos, directos a la cámara, pero no la sostiene, entonces, pues bueno, no hay mucho, que opinar sobre esto, dije, pues es con, es que pensé, que era igual, con la, con la médico, donde yo iba, dije, todos los, le hablo por, por mensaje, o le comento, y ya que me la reagende, pero no es ahí, es en otro lugar, ajá, y este, y dijo el doctor, que no soy una joya, dijo, es una mina, entonces, como que me saqué, mucho de onda, y me sentía halagada, porque, pues soy entre 5 casos, con hipertensión pulmonar, con escoliosis, y con síndrome de Schipfel-Fleid, más bien, con síndrome de Schipfel-Fleid, ahí, y pues en la grabación, del médico, en el audio, pues si se escucha, que le comenta, que es uno de los, 5 casos, en el instituto, con este síndrome, de Schipfel-Fleid, más, no le comenta nada, de que es una niñita, por ahí, pues bueno, a simples alucinaciones, de Janet, verdad, después de esto, le voy a agradecer, mucho a, a Lolito, Vivian, Mayito, a todas las que, yo sé, y ya las estoy anotando, en una lista, de las que siempre, han creído en mí, y nunca se han ido, Mari, Nayeli, hay muchas, muchas, yo tengo anotaditas, en una lista, especial, de las que siempre, siempre creyeron en mí, y las que vuelven igual, siempre, es de, de humanos, este, rectificar, y yo no soy nadie, para perdonar, ni mucho menos, que simplemente, le pidan perdón a Dios, por dudar de mí, efectivamente, Janet, no es, absolutamente nadie, para perdonar, o no perdonar, y efectivamente, pues, es absolutamente nadie, para decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, o qué se juzga, y qué no se juzga, entonces, pues, hablo a título personal, yo creo que, el día en que, pues, yo parta de este mundo, de este plano terrenal, pues, ya me tocará darle cuentas, a Dios, a la, a la vida, a la Virgen, a quien, considere yo, que deba de darle cuentas, pues, bueno, ya me tocará, por lo pronto, pues, si Janet, se ha burlado, de tantas personas, ha defraudado, la confianza, de otras tantas más, pues, yo no le veo, nada de malo, entonces, el seguir exponiendo, a Janet, ya en su momento, pues, ya, ya lo pagaré, si es que, acude buena fe, y pues, también lo pagaré, si es que acude, mala, de mala fe, pero, este, yo ya me voy a sentir, un poquito más tranquila, y eso es parte, de mi, este, de mi tranquilidad, de aquí en adelante, ya nada más, es enfocarme, a sacar esa aguita, de mi corazón, enfocarme, en mi tratamiento, enfocarme, en mis cosas, lento, lentísima, pero segura, obviamente, seguir con mis tiktoks, cosas que me hagan feliz, mis tiktoks, mis bailes, pero lentas, mi bailo lento, como Jimmy, como Jimmy Jr., baile lento, de esos bailes, lentísimos, hermosos, seguro, y así, y este, y gracias por las que siempre, siempre, siempre creían, y creyeron en mí, en mi lucha, y que se motivaron con ella, ajá, siempre, gracias, gracias Gabriela, y estoy muy feliz, porque, por fin, por fin va a salir, la verdad, por fin, de, ay no, en serio, me siento tan, tan liberada, tan a gusto, tan, tan feliz, les pregunto, esta es una cara de felicidad, si pueden regresar, el video, unos 10, 15 segunditos, antes de, de este audio, que les estoy poniendo, observen sobre todo, la boca, aunque ella, ella dice, que está feliz, y sonríe, observen las, las comisuras de, de la boca, hacia donde apuntan, por aquí les dejé, la foto de una niña, pues sí, auténticamente, feliz, o bueno, con esta alegría, o fíjense, en la comisura, de las bocas de la niña, están apuntando, hacia arriba, es una risa, o una expresión, genuina, en el caso de Janet, observen, sonríe, si, si es una sonrisa, pero observen, la comisura, de la boca, siempre está hacia abajo, y esto es porque, inconscientemente, ella no, no está feliz, y sobre todo, ella está consciente, de que lo que está diciendo, no es cierto, ella está consciente, de que, muy probablemente, pues yo creo, que la mayor de las personas, va a seguir sin creerle, y este, y aquí en adelante, solo con, con eso, con el tratamiento, con, con todo, con todo, con todo, algo que sí les voy a decir, este, les, les dije que, este, podía, pero no van a salir sus caras, obviamente, sus caras, no, solo se puede escuchar su voz, porque solamente así, ok, este, observaron que ni siquiera, se atrevió, se atrevió, perdón, a decir la palabra, grabar, como, como tal, la palabra, y esto es porque, pues, simplemente no les avisó, que los iba a grabar, y como llegó a esta conclusión, bueno, pues en el, en el audio original, que sube Janet, se escucha con, con mucho ruido, incluso, las voces de los médicos, se escuchan, pues a una frecuencia, muy baja, es decir, estaban muy, muy alejados, de lo que es el teléfono, y por ahí también, se escuchó una, una Janet, muy lejana, y esto me da la impresión, que por ahí, quien se encarga, de hacer, esta grabación, pues es el guiñapo, que tiene por marido, y, y pues no, no les comentan nada, a los médicos, yo creo, que de haberles comentado, y los médicos, en caso, de haber aceptado, pues no creo, que hubiera, ningún problema, con que, tal vez, no querían, que, que se les expusiera, como dice ella, de vulnerabilidad, vulnerar su, su privacidad, o, su, su persona, pero, pues yo creo, que no hubiera habido, ningún problema, en dejar el teléfono, en el escritorio, o en alguna parte, pues un poquito más, más cercana a ellos, sin embargo, pues les vuelvo a comentar, es una grabación, este, pues muy, muy distorsionada, hasta cierto punto, por ahí, las versiones, que les he subido, pues es una, pues son audios, que ya los, modifiqué, les quité, pues el ruido, todo lo, lo que está, en primer plana, que por ahí, se escucha, no sé, inclusive, si lo llega a traer, dentro del pantalón, porque por ahí, específicamente, en, en algunas partes, del audio, se escucha como, si algo rosara, entonces, me da esa impresión, no sé, hablo de, desde, pues mi punto de vista, y de lo que considero, que fue lo que pasó, pero, lo que sí, descarto, es de que, ella haya pedido autorización, para, pues para grabarlos, solo si me, ajá, hicieron, me, me, me pueden permitir, entonces, este, va a salir sus voces, no van a salir sus rostros, igual, porque, pues obviamente, se compromete, ahí, ahí hasta los, al hospital, o así, entonces, nada más, pero, pues obviamente, no es mi voz, y obviamente se oye el hospital, y obviamente se sale la hora, y obviamente, estoy feliz, muy feliz, por esa parte, y ahorita ya me la tengo que apurar, porque, tengo que probar esto, y esto me da, tanto de, oh, espero que si no funcione, espero que, oh, no, no, que me ayude mucho, que saquen esta agüita, mi corazoncito, y el lugar de agüita, que tenga mucho, mucho amor, mucho cuidado, mucho, mucha paz, mucha ternura, mucha todo, mucha tranquilidad, y nada, este, pues aquí, yo confío en Dios, confío en los médicos, y este, y nada, que ojalá este corazón, este corazóncito, siga funcionando, una anécdota, una anécdota de ayer, el que me hizo el eco, el ecocardiograma, el que me hizo el estudio, ayer, a este, era el mismo doctor, que me atendió, hace dos años, por urgencia, entonces, este, yo lo reconocí, y este, y me atendió muy bonito, y me dijo, ya, vete a comer, córrele, porque no te puede bajar tu glucosa, pues yo no sabía, desconocía, que para un ecocardiograma, tenías que llegar en ayunas, y, y, pues bueno, este, por ahí menciona, este médico, pues les vuelvo a repetir, lo dudo, porque el ecocardiograma, se lo habían hecho, hace 15 días, y, si, el agüita de su corazón, la pericarditis, pues solamente bajó, tres milímetros, milímetros, perdón, en dos años, y medio, pues dudo mucho, que en 15 días, se note, un gran cambio, eso, pues en conjunto, con, con que el médico, cuando se retira de ahí, pues ya da todas las instrucciones, y todo, el protocolo a seguir, en mi caso de Janet, pues dudo mucho, que le hayan, por ahí programado, o mandado, en el momento, realizarse otro, ecocardiograma, lo dudo, pero, pues bueno, este, me dijo, vete a comer, y dice, mira, hacía sus caras, y yo le decía, doctor, ¿qué pasa? o sea, ¿está todo bien? Dicen, no, ya le he sacado la foto, y así, y así como que, me preocupé, me sacaron, me hicieron, este, otro estudio, de la presión, muy, este, muy diferente, a lo que es la presión, normal, que te inflan así, y ya te toman la presión, no, esta, esta tomada de presión, fue diferente, las que son enfermeras, y médicos sabrán eso, este, me sacaron la presión, pero me hicieron que aguantara la presión, y le hacía así, luego, mete aire, y yo, aguanta, 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 y ya, o igual mete aire, y ya me la sacaron, me la checaban, fue raro, y se sentía extraño, y ya. Y pues esta, esta medición de presión, pues sí fue cierta, por ahí, el médico experimentado, le comenta al médico residente, que le haga, discúlpenme, no tengo aquí a la mano, el, el tipo de, de estudio que le hacen, bueno, no de estudio, es una medición de presión, y el médico, receta, lo que es el furos de mida, y el nuevo medicamento, y por ahí dice, si no compromete la presión del paciente, este, le comenta al médico residente, pues chécale de nuevo lo de la presión, el respirar, el exhalar, el contener el aire, y si todo marcha bien, pues entonces, le vas a aplicar, o más bien, le vas a recetar, cierta dosis, y si no, pues hay que cambiarle, a otra, a otra dosis, este, este es el único, estudio, entre comillas, y más bien, yo lo tomaría, como lectura de presión, que le realizan, el día que va, Janet, a su cita médica, así, y van a hacer, resonancia magnética, van a hacer, faltan muchos estudios, muchos, muchos, pues la grabación, de los médicos, el audio, está en este mismo canal, este, y, y si bien, es cierto, que la citan, en un mes, pues para ver, la evolución, pues el médico, ninguno de los dos médicos, comenta, que hay que agendarle, en este caso, resonancias magnéticas, ni holters, con el ecocardiograma, pues es más que suficiente, puesto que, pues les vuelvo a comentar, solamente es un derrame pericárdico, podríamos llamarle, grado uno, o en, está englobado, dentro de, del derrame pericárdico, pues digamos, que es una cantidad, menor, si, si tiene derrame pericárdico, pero la cantidad, que presenta Janet, pues está en el, en el grado uno de, a lo que, a lo que voy, quieren evitar, este, una cirugía, porque una cirugía, de la que sea, en mi caso, en esta etapa de mi vida, es muy riesgoso, es muy riesgosa, cualquier cirugía, para nosotros, con un, con una enfermedad grave, o crónica, es muy riesgoso, entrar a cirugía. El médico, en ningún momento, contempló, ninguna cirugía, ninguna intervención, quirúrgica, y, en el caso de Janet, por ahí menciona, es, un problema, el derrame pericárdico, es un problema crónico, es decir, tiene años con él, y, y enfatiza, es un problema crónico, y lo tenemos que tratar, con diuréticos, no más. Ya sea por la anestesia, o por la misma intervención, aclaro también, ok, la, la, este, el drenaje de, la drenada de, yo si yo estuviera, sin escoliosis, obviamente me lo harían rápido, pues, metenme así, la bombita, y me lo, drenan, pero no, a base de medicamento, todo eso. Así que ahorita, voy a andar mucho, mucho del baño, a lo que me dice, que este medicamento, me va a ayudar, para sentirme mejor, como más, menos cansada, y tanta presión, en mi cuerpo, porque el agüita, está mucho, y, y este, y aparte, tengo como calambres, y todo eso, por el diurético, el otro, y entonces, esto es como complementarse, como que van a complementarse. Entonces, sigo con el espiriva, sigo con furosemida, y sigo con este, espiro, no sé qué, las dos, este espiro, no lactona, y espiriva, el que siempre he tomado, y bueno, spray, que es como una capsulita, que aspiras, que siempre ustedes han visto, y la furosemida, entonces, te llamo a furosemida, pues el médico, nunca mencionó, nada del espiriva, solamente, dijo el tratamiento a seguir, son diuréticos, en este caso, era la, el furosemida, y, complementándose, con la, espiro, espirino, lactona, espero haberlo mencionado bien, y que es un complemento, para aumentar, los niveles de potasio, en general, porque no tengo, que me tomar el medicamento, y, me da mucha ansiedad, de tomarlo, pero, es por mi bien, sí, voy a ir con un psicólogo, también, igual, también, ajá, eso también, voy a ir con un psicólogo, porque, todo eso de las ansiedades, no me gusta, y todo esto me afectó, ya me regañó, mucho, 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 después de todo, después de todo, lo que me hicieron, le digo, es que mire, las personas, estas gentes, me están haciendo esto, me están diciendo lo otro, yo, tengo mi página, para, este, pues, salventar mis gastos, de mi tratamiento, pero, casi todo, medio México, andan diciendo, que yo lucro, que yo miento, que tienes que hacerle, al caso a la gente, tú tienes que enfocarte, ahorita, a tu, a tu salud, ahorita, la gente que te va a querer, te va a creer, la gente que te va a querer, te va a creer, supongo que, para este, este punto, pues, ya, ya, escucharon el audio, de los médicos, de Janet, yo les pregunto, si, si escuchan, a los médicos, y con esta disposición, de escucharla, y de, pues, darle este tipo, de consejos, eso por un lado, por otro lado, pues, Janet, solamente habla, cuando le, le comentan, o más bien, cuando le preguntan, en este caso, si tiene hijos, este, como se siente, y las palabras de Janet, son realmente, muy cortitas, y, vemos una Janet, un tanto, timida, un tanto, inigida, este, de nuevo, discúlpenme, por ser tan repetitiva, pero, de verdad, que si, pongo, tela de juicio, esto, que, que los doctores, le hayan dado, ese tipo de recomendaciones, y, si se las dieron, pues, bueno, yo espero que Janet, sea pareja, no, recordemos, que, pues, tendrá unos, diez días, en el que hizo un directo, donde, se ve a su mamá, por ahí, llegando, de noche, por ahí, comentándole a Janet, pues, que había una persona, que si la podía meter, en algún, grupo, de, pues, de apoyo, para personas, con vulnerabilidad, desconozco, o qué tipo de apoyo, puede ser el apoyo, de discapacidad, que yo creo que, será lo más probable, porque, por ahí, la, la mamá, pues, le, le dice, que necesitan, el, el resumen médico, este, por ahí, Janet también, comenta, que, que, pues, que no lo tiene actualizado, que, pues, va a ir a consulta, y que, entonces, que ya, yendo a consulta, que le den los resultados, pues, ya ella puede, proporcionar esto, esta información, que le piden, incluso, hay un momento, de, pues, de la grabación, que dice, pues, dile que se espere tantito, no falta mucho, para ir a consulta, a qué viene, esto que les estoy comentando, y el, el videíto por aquí, que están viendo, bueno, yo creo que, que, que si el médico, le, le dijo a Janet, que, quien le cree, que, quien le quiera creer, que, pues, que, que bueno, y que no, pues, que no, pues, yo creo que también, debería aplicar a esto, yo, yo espero, y confío, en que Janet, pues, le haya dicho lo mismo, a la persona, que pensaba agregarla, a este programa social, que no tenía, por qué, mostrarle, absolutamente nada, y, y que si le cree, quería creer, que, que pues bueno, no, qué diferencia hay entonces, entre, una dependencia pública, una dependencia, que te va a ayudar, pues, con ciertos recursos económicos, a una red social, en donde también, pides, y te escudas, y te vales de enfermedades, para, pues, para que te sigan dando, no, y, pues, yo creo que no hay ninguna diferencia, al final de cuentas, pues, te estás beneficiando, de las dos, yo confío, en que Janet, haya hablado, con esta persona, que, que pues, iba a incluirla, en esto, del apoyo, para personas con discapacidad, y, pues, confío, en que si le haya dicho, que, que si le quería creer, que qué bueno, y si no, pues también, recordemos, que, que ha dicho Janet, que, que pues si le van a donar, y le van a ayudar, que sea de corazón, pues, entonces, yo también confío, en que, estas mismas palabras, que tanto preguno en redes, pues, también se las haya dicho, a esta persona, que, que pensaba incluirla, en un programa social, la gente que te quiera, te va a creer, en el asilo, y tú no tienes que preocuparte, de los demás, y no tener disgustos, y preocupaciones, es por eso que estás así, en parte, es por eso que estás así, en parte, pero, es por eso que estás así, en qué sentido, o sea, estás hablando, de que tienes una hipertensión pulmonar, grupo 3 estable, que, pues, bueno, sabemos que eso no es así, que no tienes ninguna hipertensión, pero, pues, tú la haces manejar, tú la haces ver, como que está en estos momentos estables, entonces, ¿cómo es que, que, que dices que estás? Porque, pues, salvo lo del derrame perricárdico, no tienes absolutamente nada. Y le digo, es que también tengo problemas familiares, con mi mamá, con mi mamá, todo, le conté, y dice, ya te di la autorización, para que salgas, donde quieras, puedes ir a donde quieras, solo con sus oxígenos, puedes viajar a donde quieras, ahorita en auto, así, en carro, en carro. Ya lo había comentado, en la parte 1, de este análisis, el director Yanet, ella puede salir a donde ella quiera, y el problema es que, que haya personas, que la reciban en su casa, porque, pues, dudo también que, que quiera pagar un hotel, entonces, siempre ha podido salir, aquí el problema es de que, haya personas, quien quieran recibirla. Y así también le pregunté, si puedo vivir en el pueblo, si puedo vivir en otro lugar así, que sí, solamente que tengo que cuidarme mucho, este, mis pulmoncitos, igual, si llegan a correrme de aquí, pues, me iría con mi mamá, y se los hago públicos, si llegan a, a sacarme de aquí, o, o igual aquí están, no es mío, es de mi madre, ni mío, ni de nadie, más de mi madre, ella va a decidir, dónde me va a llevar, o dónde voy a estar, si es aquí, o es allá, pero, claro, es la madre, ¿verdad? porque, porque, el guiñapo que tiene por marido, ni siquiera de eso, se tiene que preocupar, el día de mañana, que, como dice Janet, si la llegan a correr de ahí, pues, hasta eso, el marido, el guiñapo que tiene por marido, pues, ni siquiera de eso, se va a tener que preocupar, la señora, y que conste que, pues, no la defiendo, la señora también tiene sus detallotes, y considero que gran parte de lo que ahora Janet es producto de, pues, de esta educación que, que le brindó la madre, en sentido de, pues, siempre le enseñó a, pues, a pedir, ¿no? a hijita, pues, mira, tienes esta condición, podemos aprovecharnos de aquí, adelante, entonces, pues, no, no estoy defendiendo a la madre, ni la pienso poner en, como víctima, simplemente, pues, se me hace curioso el hecho de, que a pesar de que la señora ya está grande, y de que Janet, pues, tiene marido, pues, resulta extraño, que después de todo este tiempo, y la edad que tenga Janet, pues, todavía la madre tenga que estarse preocupando, a dónde se la tenga que llevar a vivir, yo creo, y, y, pues, bueno, aquí yo creo que, que igual y está un poquito fuera de lugar mi comentario, pero, pues, entonces, ¿para qué sirve el marido? no trabaja, no tiene voz en esa casa, pues, su madre muchas veces, incluso la misma hermana ha dicho, que la madre muchas veces tiene que llevarles de comer cuando no tienen, entonces, yo creo que, que Janet, pues, podría haberse comprado un aparatito sexual, y, pues, era el equivalente, no tendría sentido un marido, si, si no va a velar por tus intereses, no es siquiera capaz de recordar las fechas en, en que tienes tus citas médicas, entonces, pues, no, no, es solamente un accesorio más en esa casa, donde sea, este, que yo esté, bien, allá por la parte, este, en el pueblo, pues, se va la luz más de dos días, entonces, por esa parte, no puedo vivir allá, ¿por qué? porque, pues, si me hace falta, pues, tener una planta o algo así, si aquí se va un día, miren como la, como le, este, le sufro, imagínense allá que se vaya dos días, y, pues, este punto ya también, ya lo habíamos platicado por ahí en otro video, con el arsenal que tiene Janet de tanques de oxígeno, tranquilamente puede sobrevivir hasta tres días, conectada a las 24 horas del día a sus tanques de oxígeno, esto, pues, con el capricho que ella tiene de que no puede vivir ni un minuto sin oxígeno, y, pues, si lo utilizara como se lo recetaron, tal como viene indicado en su receta médica del 2019, la última, pues, esos tanques de oxígeno le alcanzarían prácticamente para seis días, entonces, pues, claro, así se vaya una semana en el pueblo, como ella lo dice, claro que alcanzaría con esa cantidad, de oxígeno para poder, pues, sobrellevar la emergencia, pero, pues, claro, aquí vemos de nuevo una Janet que, pues, quiere pedir, y ahorita su objetivo es su, su generadora de energía, entonces, imagínense, dos, dos o tres días, o casi, es una semana sin luz, ay, no me he hecho estar cabrón, pero sí está muy bonito allá, o sea, de que sí me gustaría, sí me gustaría, pero estaría, pues, tendría que arreglar y todo allá, para tener, paz, es lo que, tienen los médicos que yo, ya tenga ahorita, tranquilidad, con mi corazón, que está comprometido, con ustedes, a quererlos y amarlos, o sea, que sí está, está cabrón, yo no pensé que tanto, porque igual, yo leía todo lo que decían los haters, y decían, ay, como ella sí puede esto, y como le digo yo, Rafa, mira, sí es cierto, o sea, como puedo hacer esto, como no me canso tanto, Rafa, este, como yo puedo bailar, y si, y veo a estas personas, y así, y dice que eso es otro caso, y esto es otro caso, es que cada cuerpo es diferente, ayer me lo dijeron igual, sí lo puedes hacer, pero no es prudente, ok, entonces, o lo puede hacer, o no lo puede hacer, porque al principio, el video comentó, que no lo podía hacer, y después que sí, y después que sí lento, ahorita dice que no lo puede hacer, que no es prudente, y este, pues, que raras indicaciones dan los médicos, muy confusas, no es prudente, que lo hagas seguido, y ni que te esfuerces tanto, sí se puede, pero no es recomendable, ni prudente, o sea, como hicieron, si lo haces, es por tu bajo, tu propio riesgo, así que, ya no voy a bailar chicas tanto, y ya no voy a hacer corajes tanto, y ya no esté, y ya, y ya, ahorita ya me voy a sentir más tranquila, con esto, ya nada más, ya ahorita les voy a subir el audio, por eso les digo, no saquen de contexto, cuando, es que dice que no fue a las citas, sí, no fui a las citas, uno, porque fue pandemia, y dos, de una vez aclaro, fue porque se me pasó una consulta, punto, y ya, nada más, porque yo también no tengo tanto dinero, a lo que yo gano, a lo que se puede ganar aquí en las redes sociales, que para muchas es muchísimo, tal vez, cinco mil, ocho mil pesos, y eso se los digo de una vez, cinco mil, ocho mil pesos, a lo que se puede ganar, tal vez, no sé cuánto, pero esos cinco mil, ocho mil, van a ver, en lo que me lo estoy gastando, y por supuesto, que se ve en qué se lo gasta, por ahí, una pantalla LED, violín para el marido, tenis, ropa, regalos para la familia, teléfonos, tablets, laptops, claro que se ve en qué se gasta, ella quiere ocultar todos estos objetos, en los que, pues, gasta diestra y siniestra, realmente en oxígenos, recargas, insumos, vasos, vasos, cánulas y todo lo demás, y, ajá, también, gasta en oxígeno, sí, no hace menos de una semana, por ahí hizo un directo, platicando la experiencia, que, que se quedó sin luz, y, y pues se tuvo que ir a pedir posada, a incomodar más personas, simplemente porque no tenía, sus tanques de oxígeno llenos, y acaso, si acaso tenía dos, dos tanques de oxígeno, con capacidad de cuatro litros cada uno, que, según ella, pues le cuestan 200 pesos cada uno, entonces, pues, ¿de qué habla? ¿de qué dice que gasta su dinero? ¿en qué dice que gasta su dinero? Por lo menos, en oxígeno, este, ¿qué más les iba a decir? Ah, ¿por qué recargué tanquecitos allá? Ay, la gente está, Dios mío, pues, porque entré al hospital, y cuando entré al hospital, y cuando entré allí, a mi consulta, se vació un tanque, sí, lo llevé llenos, mi vidas, pero me lo puse, al subir de aquí a la casa, al salir de la casa, me lo puse, todo el traslado de dos horas, más la consulta, se vació, y cuando salí de consulta, los tuve que volver a recargar, porque todavía estuve ahí en el, en el este, en el tianguisillo un poco, un poquito, no tanto mucho, pero lo tuve que recargar, para irme otra vez de regreso, entonces, sí los llevé llenos, pero pues así como me los llevo, así me los pongo, no puedo andar campante por la calle, ah, otra cosa, otro punto, y eso no sale, pero sí, yo se los voy a decir, este, no puedo estar sin oxígeno, a esta etapa de mi vida, yo ya no me puedo quitar el oxígeno, pero por qué no podría estar sin oxígeno, en esta etapa de su vida, al principio de, pues el directo que realiza, ella comenta, que su hipertensión pulmonar, está estable, entonces, pues si está estable, por qué tendrían que cambiar, la forma de, de administración del oxígeno, no tendría ninguna razón, sobre todo, porque, pues bueno, ella comenta, que, que el medicamento, la espírita, se aplica igual, y pues qué conveniente, ¿no?, que estas instrucciones médicas, pues no, no las graba, decide no grabarlas, por ahí, no hay receta médica de esto, qué conveniente, ¿no?, que las cosas verdaderamente importantes, o las cosas con las que de verdad, nos podría callar la boca, pues son las que decide dejar de lado, yo dije, bueno, para descansarme tantito, para que no me lastime, no, no, no puedo, hace más esfuerzo mi corazón, ahorita, los pulmones están, tranquilos, están ahorita, sin problemas, ahorita, está como que, ajá, como que ahorita están estables, pero, el corazón, si me falta el oxígeno, se forza el corazón, y el corazón no se puede esforzar, porque tiene, un saquito, lleno de agüita, nunca me voy a cansar de repetirlo, las instrucciones del médico, fueron claras y precisas, furosemira, y espirinolactona, no más, no comenta nada de oxígeno, entonces, o sea, como, ahora, por qué debería faltarle el oxígeno, si ella misma está diciendo, su hipertensión está estable, hipertensión que no tiene, por cierto, pero bueno, y, y su derrame pedicárdico, como ya les mencioné, pues, afortunadamente, se está reduciendo, lentamente, pero, pero se está reduciendo, entonces, por qué tendrían que, condicionarla, a que no se puede quitar, bajo ningún concepto, el oxígeno, o es que, acaso, saben los doctores, que, pues, Janet, en redes sociales, pide, indiscriminadamente, para su oxígeno, y que sabe que le dan, y que tiene esta capacidad, de adquisición, por lo tanto, pues, pues, no les importa, que siga gastando, en oxígeno, que no utiliza, que realmente, no debe utilizar, realmente me crean, para los que realmente, sepan, y me quieran, sepan lo que es, lo que tengo, y lo que estoy viviendo, y en lo que estoy luchando, y a lo que me estoy aferrando, a vivir, y buscar opciones, para tener una mejor calidad de vida, ok, si, en un futuro, quiero un carro, para irme, a mis consultas, y para poder, y pasear, porque ya me lo permitieron, ajá, primero quiero ver, que efecto hace esto, en mi, en mi cuerpo, este, y también, quiero un generador de luz, el querer, es poder, y lo voy a poder, y lo voy a lograr, y también quiero seguir, echándole ganas a mi vida, ajá. Pues ahí la escucharon, después de, pues, toda esta, dramatización, en torno a sus enfermedades, pues, pues ahí está, la cerecita del pastel, ella quiere su carro, para salir a pasear, ella quiere su generador, de, de luz, no, este, pues de nuevo, volvemos a lo mismo, Janet solamente pide, y, y lo hace, porque pues no le cuesta, no, crean o no, y si me quieran, creer o no, pero esto me va a hacer, sentir más tranquila, no por ustedes, por mí, y como me siento, me siento, yo, me ha pasado muchas cosas, he pasado peores, hasta mi corazón, está como de, de toda esta noticia, de que, ajá, yo solo lloré mucho, porque dije, gracias, padre Dios, que eres tan hermoso, y maravilloso, que tú sabes, tú sabes, y me amas tanto, que no permitiste, que me hagan una operación, hoy, y que hoy me quedé, para que me operaran, tú no permitiste, que me operaran, de emergencia, ni mucho menos, que mi corazón, esté tan comprometido, para hacerme esa, intervención, justo ahora, el audio, de los médicos, pues ustedes mismas, lo escucharon, y en ningún momento, ni se ve comprometido, su corazóncito, y mucho menos, consideran la opción, de hacer una operación, de emergencia, esto es, totalmente falso, y pues de nuevo, aquí mintiéndole, a sus seguidoras, a quienes, tanto le han dado, y tanto han creído, en ella, porque yo pensé, que me iba a quedar, yo pensé, que me estaban haciendo estudios, para ver, si había la posibilidad, de una vez, internarme, pero Dios es tan maravilloso, y tan grande, que me ama tanto, y que dije, gracias, a pesar del diagnóstico, que tengo, que me pueda ayudar esto, que hay alternativas, hay medicamentos, y que estoy, en las mejores manos, y que tengo un esposo, que me lleva, y que me trae, tengo una madre, que me acompaña, para todo, que por qué no vendo, y que por qué no hago, porque aquí estoy en calma, y les voy a decir la verdad, que muchas no quieren escuchar, y se van a quedar de, cínica, no es cinismo, es sinceridad, si yo no vendo, si yo no hago, otras cosas, que a mí me esfuercen, me hagan, hacerse, me hagan esforzarme, físicamente, que si, gracias a Dios, puedo generar dinero, para solventar mis gastos, en una red social, y me hace estar estable, y tranquila, físicamente, mejor, yo no vendo, pues por primera vez, he de confesar, que me pongo de pie, aplaudirle, y darle ese crédito, a Yaneth, está siendo totalmente sincera, y pues, ella dice, que es cínica, sí, claro que lo es, y por ahí, pues ya vemos, que todo lo que dijo, Benede, y la gravedad, con la que, menciona, su pericarditis, pues es, falsa, entonces, claro que es cínica, y, y bueno, tiene ese grado de sinceridad, al decir que, pues ella no se quiere esforzar, que, que ella desde casa, pues, las redes sociales, le dan, para, para no trabajar, no solamente ella, sino su marido, poder mantener al marido, entonces, pues, bravo por ella, al menos una vez en la vida, está siendo sincera, por ahí, menciona, que, que pues ella no trabaja, para no esforzarse, por recomendación médica, por, pero, si también la recomendación médica, era no bailar, es bajo su responsabilidad, que curioso, ¿no? que para poder bailar, poder cantar, pues si no siga, estas recomendaciones médicas, pero, pues para ser autosuficiente, si pone peros, para trabajar, como comentaba, en el video anterior, tal parece, que esta palabra, el trabajo, pues para ella, es alergia, es, es, pues algo, inimaginable, es una situación, que, que ella se rehúsa, hacer, o hago esfuerzos mayores, en hacer vender cosas, ajá, porque hasta para él, me prohibieron, y se los voy a decir, ajá, así que, si ven a mi esposo más amargado, ah, desierto, no, si puedo también, pero muy lento también, o sea, y pues esto, solamente fue de momento, por ahí, en unos, tres o cuatro videos, o directos, que hizo Janet, más delante, pues dice, que si puede estar, sin oxígeno, y que dice, que por ahí, si le puede dar, placer al cuerpo, porque pues, que, que para eso se hizo, y dice, también por ahí, que si puede bailar, que si puede, pues hacer de todo, no, aquí básicamente es, puedo hacer todo, menos trabajar, todo tiene un, un este, ritmo, todo tendrá un ritmo, en mi vida, más lento, pero seguro, pero hasta Dios, es tan hermoso, y maravilloso, que me dice, mi hija, tú no te vas a esforzar, si tú vas a generar, para tu enfermedad, para tus cosas, va a ser, mediante este, esta oportunidad, que te doy, que es una red social, que te van a aportar, tus amigas, la gente que te quiere, que te cree, y también, por tu esfuerzo, que hagas, por tu esfuerzo, que hagas, que esfuerzo haces, o sea, que esfuerzo, realmente haces, no haces, ningún esfuerzo, más que, salir llorando, salir quejándote, de tu vida, salir por ahí, diciendo, que pues todos, respiramos gratis, menos tú, el generar lástima, eso, no es salir, echarle ganas, a la vida, y mucho menos, salir a trabajar, y, pues, yo dudaría, en que Dios, te haya puesto, esta red social, para, para generar, bueno, igual y sí, pero, yo creo que, que Dios, no te pondría, en estas circunstancias, de decir, pide, mintiendo, te reto, sé que, que andas por aquí, escuchando, entonces, yo te reto, o te hago la invitación, a que, hables sinceramente, con tus seguidoras, y les digas, que todo esto, siempre ha sido mentira, y veamos, quién realmente, se queda contigo, de corazón, y quién realmente, te seguiría apoyando, y gran parte, de lo que tienes ahorita, y gran parte, de lo que te siguen donando, es gracias, a toda esta cantidad, de, pues, enfermedades, que te has inventado, a lo largo del tiempo, y que las personas, pues, vamos a decirlo, por lástima, se han tocado el corazón, para mantenerte, con no solo a ti, sino también a tu marido, entonces, si yo no vendo, como tú, si yo no salgo a trabajar, y esforzarme físicamente, lo lamento, pero, esta red social, me ayuda para mí, generar, este, una solvencia, para vivir, para vivir, entonces, no estoy, como con banalidades, ni súper feliz, y esas cosas, ni para operaciones, este, estéticas, ni para, casas, ni carros, que ahorita no, verdad, ojalá quisiera, y pudiera solventar, para un carro, ojalá me diera, pero principalmente, es para mi oxígeno, pueda quien le pueda, y eso, les voy a decir a todos, me suena, sueno cinismo, pero lo que ahorita, menos quieren, es que yo, me esfuerce físicamente, y hasta Dios, pone las herramientas, para que no lo haga, gracias, porque Dios, es tan bueno, y si puedo generar, a través de estos, sin vivos, estos videos, y que ustedes, compartiendo, y volviendo a ver, si tú, no me puedes mandar estrellitas, no te preocupes, puedes volver a ver, mis videitos, aunque tenga estas vistas, que son 400, o 500 vistas, no importa, lo importante, es que tú veas, mis videos repetidos, ¿cómo lo puedes hacer? Y afortunadamente, cada día, son más las personas, que se dan cuenta, de toda la verdad, y cada vez, son menos las personas, que la apoyan.